Las ligeras correcciones de las últimas dos semanas son, a priori, una manera de consolidar parte de las fuertes subidas de meses anteriores. Es más, da la sensación de que podríamos tener delante el típico movimiento en throwback a los anteriores máximos, antes resistencia y ahora soporte. El caso es que desde el punto de vista del análisis técnico tenemos delante una clara formación de implicaciones alcistas en cabeza y hombros invertida, y justo en el momento actual estaríamos ante el típico apoyo a la clavicular de la misma, o throwback. A día de hoy cabe decir que este título sigue siendo, sin hacer mucho ruido, de los que mejor aspecto técnico presenta y con mucha diferencia.